¿Sabías que en el NSV esta línea de cruceros de lujo puede subirte a un crucero desde $249 dólares por 7 noches, 8 días por una persona? Mira, así de rápido, allá se va a pagar Ina, recién se va a tomar su prueba. ¡Y listo! ¡Qué éxito! Ya saben si es Nomming Hill, está acá justo en el Dolphin Mall, está esta estación en donde te hacen las pruebas COVID gratuitas. Estamos viendo que hay varios turistas también que están viniendo que te piden justamente pruebas para hacer ciertos tours. Entonces espero que esta información les sirva. Estamos aquí en la zona de embarque, donde tenemos que presentar nuestros pasaportes y todos los documentos. Ahí vemos a un papá de Ina que está entregando ya las maletas. Estamos aquí en la fiesta de Sarpe, Sailing Whale Party. Aquí en el MSC hacen esta fiesta con un DJ, con toda la animación, con el personal de la animación. Así que aquí va a ser la fiesta y vamos a contarles. MSC Seashore, que es uno de los más nuevos de toda esta flota de cruceros. Y bueno, toda la decoración, como la van a poder ver en nuestro video, está dedicada e inspirada en la ciudad de Nueva York. Este barco tiene una capacidad de más de 5.632 pasajeros y habitaciones de 2.270. Y justo acá vamos a preguntar acerca del paquete de vidas. Actualmente el costo como para este viaje de 7 noches, está teniendo un costo por persona de 305 dólares. Pero el precio de hoy. Precio de hoy, por persona. Si en este caso somos dos, tenemos que pagar los dos. Si es que lo hubiéramos comprado antes, el costo estaba costando 276 dólares. Y si es que lo hubiéramos comprado con mucha más anticipación, podría costarte hasta el 20% menos. Así que, ojito, ojito. Ah, pero es importante saber y que ustedes lo sepan, que si son dos en la habitación, los dos tienen que comprar el paquete de bebidas. No solamente uno. No está permitido. Adquirir internet de paga, porque aquí en el océano no vas a encontrar internet de tu compañía telefónica. Puedes dirigirte al área 5, el piso 5 en The Half, donde te puedes ayudar a adquirir algún plan de internet. Bueno, ojo, el internet de paga del barco no es bueno, pero te puede ayudar de repente a comunicarte con tu familia a través de WhatsApp, a través de esta mensajería instantánea, mucho más rápida. Vamos a empezar el recorrido. Este es la sala. Este está vino encima de acá, de la camita. Acá está el closet. El closet es bien grande, miren. El cuarto se ha hecho más grande, ¿por qué? Porque van a ver ahorita el baño. Ahí hemos metido nuestra maleta y ya hemos colgado la ropa para que no se arrugue más. Puerta de ingreso y acá está el baño, miren. Este es el baño, ¿ven? Ahí está el baño. Es una ducha. Una ducha completa. Ahí está. El revisor, la mesita, el tocador, ahí está papá. ¿Qué es eso? Acá son todas las cosas. Acá está la cama. El espejo de la cama. Y acá está el balcón hermoso. Este es el balcón. Y ya estamos acomodando nuestras cositas aquí en nuestra habitación. Y miren qué es lo que están dejando aquí. Por ejemplo, nos están dejando todo el itinerario. Cómo va a ser, a dónde vamos a ir, a qué hora vamos a llegar, a qué hora vamos a salir de cada uno de los puertos. También nos están dejando las toallas para la piscina y como para la playa. Aparte también nos están dejando acá el costo de paquete de internet. Y aquí abrimos y miren todo lo que encontramos acá. En el frigobar, pero todo eso tiene un precio, ojo, ¿eh? Pero encuentras trago, todo eso tiene un precio. Y ya está. vamos a probar este chorizo para gallina, por supuesto está light todavía y saladito así que te pido hasta ensalada está buenísimo es que la combinación de todo esto va a ser rico la tabla de queso pero todo esto que te ha servido, el paquete que está exacto no tiene ningún extra por esta bueno les queremos contar un poco de nuestro plenario en este paseo que vamos a tener de 8 días 7 noches aquí en MSC Seashore en esta cadena de cruceros primero, el primer día que es el abordaje uno está tranquilo en el barco el segundo día estás sobre el mar es decir, estás... pero, ¿de dónde salimos? ah, perdón, por supuesto, gracias papá yo no estoy atento salimos desde el puerto de Miami desde el puerto de Miami y partimos un día todo en alta mar navegando, disfrutando de las comunidades del barco y al día siguiente por las 5 de la tarde llegamos a una ciudad a un país que le llaman la isla del encanto y es Puerto Rico Puerto Rico vamos a estar de las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche que sale el barco y nuevamente nos vamos hacia otro destino, otro país ¿cuál es el país que nos espera, Papagallina? República Dominicana República Dominicana, también a visitar aquí a todos los amigos de República Dominicana vamos a estar pasando por playas, conociendo qué es lo que hay por este lugar y al día siguiente vamos a estar navegando navegando por los mares, disfrutando del crucero y al día siguiente vamos a estar por las Islas Vírgenes ¿verdad Papagallina? Correcto Al día siguiente, después de las Islas Vírgenes nos vamos hacia Bajas a la isla privada, la isla exclusiva de esta cadena italiana de cruceros este barquito que estamos que es un barquito de lujo y el último se llama Seashow así que si ustedes quieren por supuesto navegar también con nosotros y vivir esta experiencia en esta cadena de cruceros pueden escribirnos al correo que les vamos a dejar aquí abajo porque también podemos ayudarnos a tener esta aventura mágica como sus agentes especializados y certificados esta línea de cruceros tiene tres restaurantes Big Avenue, Tribeca y el Central Park además cuenta con otros cinco restaurantes temáticos en comidas internacionales que no puedes perderlos y que tiene un costo adicional los más pequeños también podrán disfrutar de este barco en el piso 18 vamos a encontrar muchas áreas de entretenimiento para toda la familia una de ellas es el Pirate Cove, que es la cueva del pirata donde van a poder entrar a este parque de agua y divertirse a modo pirata y si quieres acudir al gimnasio y al spa pues aquí también en el crucero encontrarás un gimnasio muy equipado y además un spa con peluquería, barbería incluido vamos a verlo La Silent party la Silent Party Pero acá... ¡Ay, amigo! ¡Eso siente rara! Recuerda que nos apoyas a seguir creando contenidos así para ti, gratis, suscribiéndote a nuestro canal, marcando la campanita y por supuesto seguirnos en todas nuestras redes como Papis por primera vez. Si comparamos con otros cruceros que de repente son más especializados en familias, en ese crucero vas a encontrar un casino, un casino realmente hermoso e impresionante y esto puede entender que también es un crucero muy enfocado hacia adultos, ya que en un casino solamente pueden entrar personas mayores de edad. Este barco cuenta con una infinidad de piscinas, esta es una de ellas que se llama Jungle Pool, que es una piscina con un techo retráctil en donde si hay un mal día, el techo se cierra automáticamente para que tú puedas disfrutar de esta increíble piscina que tiene además jacuzzis a los lados. Asimismo vamos a encontrar otras piscinas, como la piscina infinita, la piscina de la Cueva del Pirata, entre otras. Así que les esperamos por allá a un evento espectacular que a usted, como soltero o viajante solo no querrá perderse. Esto será a las 5 de la tarde en el Bruno de Café. Mi momento ha llegado. Hay 11 tipos diferentes de camarotes y suites con balcones, incluidos los codiciados en popa. 50 suites con terrazas con balcones extendidos que ofrecen hasta 15 metros cuadrados de terraza privada y 32 suites diferentes con hidromasaje privado al aire libre. Entretenimiento. Encontramos el Madison Theater y el Cabaret Rouge. En el caso del teatro, debido a la circunstancia, el aforo reducido se debe reservar a través de las pantallas ubicadas en todo el barco. Las excursiones las puedes reservar aquí en el piso 5 y son las excursiones que te ofrece la misma compañía. Ahora, si tú gustas, las puedes tomar también por tu cuenta, pero ten en cuenta que si las tomas por la compañía, estés haciéndolo también de una manera segura y práctica de poder disfrutar de tus vacaciones. Saludos a ustedes. Me hizo salud el comandante, ¿no? ¡Familia! Esperamos que este video les haya encantado. No te olvides de suscribirte a este canal, de marcar la campanita y de seguirnos en todas nuestras redes como Papis la primera vez. Nos vemos en la próxima aventura. ¡Chau! Vida! 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 Gracias por ver el video.